Hola queridos viajeros del internet, soy Leo Anzai, y les doy la bienvenida una vez más a Anzai CDMX, y el día de hoy continuamos con el segundo especial, de los muchos que estaremos teniendo en este 2023, dedicado al sistema de transporte Metrobús. Y para eso, escuchando sus comentarios, después de mucho les traigo mi propio top super personal. Así que quédense porque esto es. Top 5 de mejores estaciones de la línea 2 del Metrobús. Antes de comenzar con el video, te invito rápidamente a suscribirte a nuestro canal, para que no te pierdas nuevos videos martes y jueves, shorts lunes y miércoles, y dinámicas especiales los viernes en nuestra comunidad. Es totalmente gratis. Ahora si, continuamos. Aviso. Como siempre, les recuerdo que es un top personal, por lo que los invito a que dejen el suyo en los comentarios. Número 5. Shola. Honestamente, no hay mucha ciencia en esta opción. Como saben, el metro es uno de mis transportes favoritos y en el caso del Metrobús, pues no es que sea todo lo contrario, pero la verdad no soy tan partidario de usarlo, por lo que no me genera algún cariño sus estaciones. Pero el porqué de la estación Shola es por el mismo hecho, ya que esta estación es una de la que conecta con una de las líneas más destacadas del metro, sin mencionar que la zona donde se ubica esta línea es de las que comienzan a aislarse de otros medios de transporte, debido a que se encuentra en la parte sur. Igualmente, esto ayuda a que Shola se vuelva un punto más transitado, y sin olvidar mencionar que su Ligie es de mis favoritos, tanto en color morado como en azul. Número 4. Amores. Bueno, aquí algunos podrían pensar que esta la elijo por la zona, pero en parte no. Creo que en mayor parte, esta es una de las estaciones de esta línea que se encuentra bien ubicada, ya algunos puntos principales del valle, actualmente no los cubren de forma adecuada a otros transportes, por lo que esta estación resulta efectiva, considerando que esta es una de las zonas de las que depende un buen porcentaje en el colectivo. Y pues, al igual que la estación anterior, su logotipo aunque no tiene un diseño tan genial, es muy tradicional y combina bien con su nombre. Número 3. De la Salle. La verdad, esta estación creo que más por un gusto personal, sería más bien un agregado obligatorio, ya que algunos conocidos que son más fanáticos del metrobús que yo, alegan que esta es una de las que podemos definir como mejores estaciones de la línea 2. Yo quiero imaginar que puede deberse a los alrededores, así como el cambio socioeconómico que comienza de distinguirse, así como la vialidad automovilística, pero quien sabe. Igualmente si ustedes son fans de esta estación, comenten porque les gusta. Lo que si, es que su logo es uno de los favoritos de mi hermano Wolf, ya que el es fan de los símbolos geométricos, similares al de esta estación. Número 2. Takubaya. Esta puede parecer una extraña opción, y más considerando que está en el segundo puesto. Pues bien, Takubaya la dejo en este puesto por la misma razón que Shoda, ya que el hecho de que una estación de metrobús conecte de forma efectiva con el metro, para mi es de vital importancia, más allá de mi gusto, es por las emergencias escolares que se me han presentado y este tipo de estaciones, las que me han permitido mayor efectividad en cuanto a tiempo. Aunque debo aclarar que el hecho de que el paradero que lo acompaña no es mucho de mi agrado, pero ya que casi no ocupo esas estaciones, puedo pasarlo por alto. Número 1. Patriotismo. Esta si o si debo agregarla por una sencilla razón. Las calles cercanas a las estaciones de patriotismo son parte de mi infancia, ya que varios recuerdos familiares se encuentran en sus alrededores. Si vieron las 15 curiosidades de la línea 9 del metro y mi top de mejores estaciones del metro, sabrán que esta es una de mis estaciones. Pero en relación al metrobús, más lo podría asociar a la increíble conectividad con las calles, así como de las intersecciones más destacadas de la zona, que personalmente, son las que más me han ayudado en mis viajes, por lo que esta estación en metrobús igualmente me ha resultado una joya como parada. Y bueno viajeros, eso ha sido todo por el video de esta ocasión, recuerden dejar su like si les gustó y suscribirse para no perderse los nuevos videos que estarán llegando al canal. También les recuerdo dejar en los comentarios sus experiencias dentro de cualquier línea del sistema metrobús de la CDMX. Yo soy Leo Anzay y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!